En Oaxaca, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito ascendió a más de 4.700 millones de pesos en el año 2016. Es decir, cada persona víctima del delito en Oaxaca en promedio gastó más de 5.000 pesos para protegerse de la inseguridad. Este monto se equipara a las estimaciones hechas sobre la inversión pública para la reconstrucción de los sismos del pasado mes de septiembre. Además, equivale al presupuesto que ejercieron en ese año tres dependencias del gobierno del estado y dos instituciones educativas, lo que significa que es similar a la suma del presupuesto del 2016 de la Secretaría de Administración, que contó con 1.323 millones de pesos. La cifra de lo que los oaxaqueños gastan de su propia bolsa para protegerse de la delincuencia se equipara también al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, con un monto de 1.274 millones de pesos. Al de Caminos de Aeropistas de Oaxaca, con 175 millones de pesos. Al del Colegio de Bachilleres, con 1.020 millones de pesos. Y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 908 millones de pesos. Estos según datos revelados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. Consecuencia de ello, en promedio cada persona víctima del delito en Oaxaca tuvo que gastar 5.674 pesos, según lo estimó la encuesta de la ENVIPE que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En un sondeo realizado por MVM Televisión, se constató que los oaxaqueños gastan en promedio de 2.000 a 2.500 en herrería y puertas para proteger sus negocios y sus casas. Otros invirtieron en cámaras de seguridad, alarmas, radios y demás artículos de protección personal, familiar. Sin embargo, no todos recuerdan el monto de la inversión. ¿Cómo inviertes en seguridad prácticamente para proteger tu patrimonio? Pues bueno, como digo, costó 2.500 la pura rejita, para seguridad nada más. ¿Y eso por qué no hicieron? ¿Mucho robo? Como nosotros cerramos noche, pues hay mucha inseguridad también por acá. Ha habido asaltos por acá en esta calle, pues. Bueno, para nosotros, como somos varios, pues tenemos ahí adentro o macheto, yo qué sé, cualquier cosa, pues. No obstante, en Oaxaca se vive en zozobra, pues a pesar de la protección y el cuidado que puedan tenerse para prevenir el delito, los asaltos con o sin violencia están a la orden del día. Esto, ante la falta de empleo y la nula seguridad de los cuerpos policíacos. Se ha invertido. Contamos con lo que son cámaras de videovigilancia, pues igual marcar a los números de emergencia, pero yo creo que aunque inviertas algo más de seguridad, no va a haber la de malas que llegue alguien en cinco segundos. Que una tienda de cómputo fue asaltada. Entonces sí tenemos o vivimos con ese temor de ser asaltados o de que nos lleguen a disparar por 200, 300 pesos que tengamos en ese momento en la caja. Nosotros por radio, pues, ajá, porque como tenemos otros locales, pues nos informamos, pero de ahí en fuera, así con los vecinos de lado, no, no hay nada. Según datos revelados por la encuesta nacional, en cuanto a medidas preventivas, el 23.7% de los oaxaqueños invirtió en cambiar cerraduras y candados, el 21.1% en cambiar puertas o ventanas, el 17.5% en realizar acciones conjuntas entre vecinos, el 11.7% en colocar rejas o bardas y el 5.6% compró un perro guardián. Y es que en el año 2016 se cometieron 746.427 delitos, según detalló la encuesta nacional. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.